¿De quién de las doce es? Ah, de linda. Perdón. Con su permiso, diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados integrantes de esta decimosexta legislatura. Creo que todos acá, de manera especial, los veinticinco diputados, hemos estado dándole seguimiento a la orden del día, a toda la agenda. Se ha hablado de la paridad de género, yo pienso que hay que profundizar más en ese tema. Se ha hablado de la corrupción, para que los servidores públicos que hayan sido sentenciados no tengan ninguna oportunidad más de representarnos ni como representantes populares o trabajadores de confianza en las entidades del poder público. Se ha hablado de perfeccionar una ley de participación ciudadana, que a mí me parece que tiene más profundidad, hay que hablar del presupuesto participativo, hay que hablar de la consulta ciudadana, hay que hablar de la afirmativa ficta parlamentaria y municipal, hay que hablar de la revocación de mandato, hay que hablar del plebiscito, del referéndum, de todos los mecanismos de la democracia directa y semidirecta, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y bueno, también se ha hablado aquí sobre la defensa de los límites territoriales de nuestro querido Estado de Quintana Roo. A mí me parece que la intervención que se ha dado para que se tenga cuidado en la aprobación como mecanismo expedito que no pase por las comisiones de aprobar los acuerdos de urgente y obvia resolución, es correcto, hay que ver la manera también de reglamentarlos, ¿no? Pero lo que se está planteando ahorita a mí me parece que no tiene mucha discusión, si sí, sólo sí, decimos ser amantes de nuestro querido Estado, porque lo que se está planteando no es un tema que choque con la legalidad, porque lo que se está haciendo es tratar de reforzar esa legalidad que defiende nuestra soberanía como Estado. es decir, el uso del mapa que salvaguarda los 50 mil kilómetros cuadrados que originariamente desde el decreto de 1902 como territorio y desde la fundación de nuestro querido Estado como Estado libre y soberano el 8 de octubre de 1974, pues yo creo que eso no violenta la legalidad ni violenta la soberanía, al contrario, la reafirma. Eso es lo que está planteándose en el acuerdo de urgente y obvia resolución. que este mapa sea usado por las entidades del gobierno del Estado, que este mapa sea usado, difundido, promovido por los 11 municipios y sus gabinetes municipales y que además la iniciativa privada también haga uso de este mapa y lo difunda. Es una defensa de la soberanía estatal. Es nuestra potestad hacer esto. Ahora, el planteamiento de que hay que hacer una consulta a la Sala Superior de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues puede ser también motivo de otro punto de acuerdo. Que yo creo que los compañeros que estén planteándolo tienen todo el derecho de elaborarlo y nosotros todo el derecho de apoyarlo. Pero en su caso, lo que se está planteando, pues yo creo que hay que aprobarlo, porque efectivamente no violenta la legalidad constitucional federal, no violenta la legalidad constitucional local, al contrario, la reafirma. Y en su caso, pues yo sí creo que nosotros tenemos que construir una identidad, reforzar una identidad que con esta actividad, de alguna manera, se contribuye para que así sea. Entonces, sin duda alguna, nosotros como Partido del Trabajo vamos a votarlo de urgente y obvia resolución. Es cuanto.